Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar ascendente lunar, está en vuestra carta astológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual podéis escribirme en mi whatsapp que está en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia es muy real, existe, es increíble amigos y nos ayuda a alcanzar lo que más deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Aries con tres barajas y el tarot para saber qué es lo que os depara en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses y si estáis preocupados por las finanzas, algo material, dinero, un trabajo, viajes, la familia, vamos a saberlo todo gracias al tarot y a nuestro oráculo. Con mi baraja de mensajes sabremos lo que esta persona que está en tu corazón o que está por llegar porque puede ser un nuevo romance está sintiendo por ti. Palabras muy exactas y esta baraja es muy adivinatoria. Algún día comprenderéis que lo que dijo esta persona esta noche era completamente cierto y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber qué va a suceder entre vosotros dos, qué es lo que está pensando cuando te tiene o no te tiene, si está en la distancia, en silencio, en otro país y vas a descubrir Aries los consejos que te den tus guías para estar en unión y si veis números maestros como el 11-11-22 vais a seguir las señales porque eso significa que vais a estar juntos en el mundo material. Aries, os recuerdo que las lecturas son siempre atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Voy a comenzar sacando unas iniciales para vosotros y quiero que penséis en esa persona que amáis tanto o a la que deseáis conocer. Puede ser un admirador, alguien que os guste muchísimo, una amiga, un amigo especial y eso se puede convertir en un noviazgo hasta en un casamiento porque lo que está en nuestra mente si se materializa. Aries, ¿quién es esta persona? Que te ama, que puede estar en secreto. Aries, tu alma, tu llama gemela, un ex, una pareja que tú tengas. Aries, estas iniciales son para vosotros. La B, bebé, eres mi emperatriz, una persona muy valiosa para él o para ella. Dedos entrelazados son los nuestros y podríamos compartir un anillo. Algunos queriendo hasta casaros y tener una familia. La Z, la alta sacerdotisa y este infinito que representan los sueños que tenéis ambos cuando dormís por la noche. La O, tú eres mi amor, eterno. La H, porque sí habéis hablado con esta persona alguna vez. Y la U, quiero que me digáis en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Veo muchos sueños, amigos. Y voy a sacaros un número de la semana que yo quiero que os den vuestros guías espirituales que os va a marcar en el amor y ayudar a que cumpláis vuestro propósito, estar unidos. Aries en el amor, este número va a ser este, voy a tomarlo y a darle la vuelta. ¿Cuál es, amigos? El 3. Os he dicho que cuando veo la B, puede ser un apelativo cuando una persona os llama bebé. El 3 es una emperatriz, arcano mayor, con Libra, Tauro, Planeta, Venus. Tú podrías ser para mí una esposa. Podríamos tener hijos, amor. Hay muchos proyectos que son creativos y duraderos con esta emperatriz. Hasta un trabajo nuevo o un viaje. Hay algo que tú has pensado, Aries, en hacer, ni siquiera te lo planteé. Sigue hacia adelante con el 3, porque es la Santísima Trinidad y representa las bendiciones. Algo muy hermoso llega a tu vida en lo amoroso y en lo económico. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto amor. Amigos, os leo a todos y espero que estéis aquí recibiendo estas bendiciones. Yo lo creo, amigos míos. Mucho en mis ángeles, mis arcángeles, que son los nuestros. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar vuestra lectura. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, Aries, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Aries en el amor. ¿Quién está pensando en ti o soñando? Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Aries, primera carta y no me ha dado tiempo a verla. Soledad con el ermitaño. Comenzamos con un número 9 y si hay alguien que te sueña, porque el 9 representa a Yesod en el árbol de la vida, a la luna, y cuando yo he estado escondido, amor, reflexionando, creciendo como persona, tú también me has alumbrado al otro lado de la luna, de tus habitaciones y las camas, y llevas conmigo una gran estrella de Salomón. Va a haber en vuestra vida mucho crecimiento, aunque esta persona no haya dicho nada en algunas ocasiones y se haya alejado. Pero para todos es un enorme empoderamiento estar en esta etapa de la vida, en el 9, amigos. Con Virgo puede que tu persona o tú lo tengáis en vuestra carta astral. Y yo quise representar a este ermitaño con esta mujer que va vestida con una capa roja, porque tanto si sois hombres o mujeres, tenéis muchísima fuerza y luz en vuestro interior. Y habéis estado navegando entre las aguas, soñando con esta persona a la vez que él o ella. Mirad, vais a salir de un castillo y adorar la vida que tengáis. El ermitaño comienza con Virgo. Hermosa esta carta, amigos, porque nos lleva a madurar, a ser mucho mejores. Vais a envejecer algunos con esta persona porque ya conocéis la carta del ermitaño y lleva barba. Puede ser que tenga hasta el pelo canoso. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo, sanador, el rey de copas. Amigos, mirad, una mujer que está vestida de rojo y tu rey de copas que es escorpio. Desde la tierra yo también estoy dentro del agua, los océanos profundos, y llevo muchas rojas encendidas para ti y para mí. Porque hay una sensación que tengo que habéis pasado periodos que pueden ser aislados vosotros dos y sin embargo seguís pensando el uno en el otro, que os ha llevado a recapacitar, a ser aún más grandes personas para compartir vuestro amor. Y amor mío, sé que he estado en una tarima que no siempre te he dicho lo mucho que te amaba, pero dentro de mis sueños y en el agua yo he estado por ti. Y quiero escuchar tu corazón y que te quites esta capa roja y que nos autodescubramos y que podamos compartir lo mucho que nos queremos. Una persona que también es pasional solamente en la intimidad, Aries, y que tiene mucho amor por ti. Va a regalarte algo, estas rosas y escuchar tu corazón. Mirad, dos cartas diferentes, pero el rojo está simultáneamente. Amigos, tenéis mucha pasión, adoración, ambos. Voy a colocar Scorpio, puede ser una persona que se haya casado alguna vez, como este rey de copas, que sea padre, que tú quieras estar con él como si fuera su familia, es lo que me está diciendo. Es tu sanador y tú también le ayudas a él o a ella con la carta del ermitaño para que inicie otro nuevo viaje contigo. Aries, ¿qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? ¿Qué más nos quiere decir esta persona? Ha habido silencios con la carta del colgado, haciendo sacrificios. Aries, yo soy la tierra, vengo a entregarte unas de pentáculos y un compromiso duradero entre tú y yo. Tengo que hacer cambios, amor. El Neptuno, colgado, arcano mayor, número 12, con piscis. He estado en el agua. Os he dicho que es una lectura enorme de sueños y yo podía sentir estos océanos. ¿Qué es lo que veis? Porque aunque yo haya estado distante, amor, yo he tomado decisiones que pueden ser muy complejas, pero he de mirarme en todos los sentidos, hasta en el mundo laboral, para que yo pueda estar contigo, como debo de hacerlo, con una pareja estable, que es lo que deseo. Y mientras, me he apresurado a estar en estos océanos y a decírtelo a través de los sueños, porque tú sigues estando en mí, en mi corazón, como esa rosa. No os preocupéis, amigos, quiero que tengáis calma con estas cartas, porque llega para vosotros un acontecimiento, la tierra. Mira, voy a colocar piscis en esta carta del colgado y después de tanta agua, comenzamos con tierra y tengo un as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio, amor mío. Nuestra separación nos ha servido para hacernos más mayores, y no solo físicamente, sino para saber desde dentro lo que deseábamos. Construiremos desde estas hojas secas, algunas que sean muy verdes, un nuevo hogar entre nosotros dos, y tendremos la oportunidad de cruzar otro umbral. Algunos estáis separados a lo largo de distancias, países, estáis buscando casaros, vivir con esta persona y vuestro as de pentáculos. Amigos, se abre para vosotros una gran vía, porque sí que habéis madurado y habéis hecho algo muy bien en vuestra vida. Manteneos serenos, porque llega para vosotros. Este as, la materialización y una relación que va a ser estupenda. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor en esta semana de mayo y próximos tres meses? Aries, ¿qué más nos desea decir tu persona que ha ocultado tanto en secreto? La carta del mago, perdonar, la estrella matrimonio. Amigos míos, esto es lo que llega. Muchos mensajes. Hay etapas que todos tenemos que empezar y que finalizar, y lo hace esta persona. Ya se da la espalda para mirar hacia ti, y puede que te esté espiando a través de otros lugares, porque tengo la carta del mago. Arcano Mayor, número uno, Virgo, Géminis, Planeta, Mercurio. Sí que vais a tener comunicación. Alguna de ellas va a ser muy asombrosa con la carta de la estrella, y sanando los dos juntos con el Rey de Copas y con tu estrella presente, amigos. Hasta los milagros, manifestaciones, desde el más allá, con estas cartas, y vuestros guías van a hacer lo posible para que vosotros dos estéis juntos. La carta de perdonar, que equivale, amigos, como si tuviera un juicio final. Estando tú y yo, amor, en hogueras encendidas, y diciéndonos por fin, en estas playas y aguas, donde hemos soñado y mirado, y tal vez nunca te haya dicho esta persona, ¿quieres casarte conmigo? Deseo estarlo, amor, con la carta del Papa. Vais a colocaros, amigos, y mirad, vestidos de novia o de novio, porque yo siento entre vosotros una adoración y un sentimiento que es muy genuino, desde hace mucho tiempo, algunos desde años, con estas cartas tan hermosas. Hacer realidad vuestros sueños, desde vuestra cabeza, como os dice el mago, y la ley de Asunción. Vuestro 11 a 11 también está presente con el mago. Voy a dejar Virgo Géminis y mirad vuestros mensajes y la comunicación, porque hay alguien que abre vías y puede ser a través de localizaciones, que viva cerca del mar o tenga que desplazarse por un barco, un tren, un automóvil. Colocaré Virgo Géminis en este mago, planeta Mercurio, el de la comunicación, de los viajeros. La estrella, es hora de que nos perdonemos, amor, y hagamos algún viaje muy bonito entre nosotros dos. Y podría ser hasta una luna de miel con estas cartas y el mago. Alguien en secreto todavía te ama, te admira y te ve, por mucho que algunas veces se haya dado la vuelta y haya reparado o arreglado algunas situaciones de su vida. Perdonar, hermoso. Asunción, abre tus brazos, amor, hacia las estrellas, a las manifestaciones del mago, a los milagros, porque sí es posible estar unidos de vuelta y que los dos estemos haciendo un gran viaje. ¿Puedes tú amarme y estar conmigo una y otra vez? Vuestra estrella, la comunicación, está aquí presente con Acuario y una nueva etapa. Matrimonio, el Papa, Tauro, arcano mayor, número 5. Tú y yo estaremos casados, vamos a celebrar un banquete, a ir a algún lugar, amor, que a ti te guste tanto y que yo deseo que estén nuestros sueños. El Papa es un guía espiritual, escuchad vuestros mensajes desde los cielos, porque habéis soñado mucho con este matrimonio, estar juntos, y lo siento desde la primera carta. Algo se va a hacer real desde el número 9 hasta el 10 en el árbol de la vida, que es la tierra. Amigos, se va a manifestar vuestro deseo y cuanto más lo creáis y améis con todo vuestro corazón, e incondicionalmente, por supuesto, teniendo respeto los dos por vosotros mismos, vais a estar en este matrimonio, muy juntos, con un deseo real. La tierra, deseáis pesarla. Y estar estableciendo, puede ser hasta un nuevo garbio, yo con la carta de la estrella. Hay mucha sanación y reparación en estas cartas. Voy a sacar mi baraja y vamos a saber qué más. Nos quiere decir, Aries, esta persona para ti. Aries, ¿qué es lo que desea esta persona y quiere deciros desde su corazón, Aries? ¿Qué es lo que siente esta persona con la estrella? Manifestaciones, arcano mayor número 17, y que forma un infinito. Amigos, algunos sí sois almas y llamas gemelas, y estáis decididos a reencontraros una y otra vez. Aries, ¿qué es lo que esta persona desea decirle a Aries? Ternura. Te recuerda mucho románticamente con estas cartas, el rey de copas. Y voy a recogerlas, amigos, porque han saltado muchas. ¿Qué quiere decirle esta persona y esta carta? Despertar, el sol. Universo, vuelve a repetirse la sensación, no, amigos, el as de pentáculos. Tauro, Virgo y Capricornio. Yo quiero darte el mundo y seguirte en todas mis vidas. El infinito, volvamos tú y yo a estar juntos. Perdóname, amor, si alguna vez me separé de ti con estas cartas del ermitaño y el colgado. Ternura. Necesito un abrazo tuyo en estos momentos. El mismo abrazo que se están dando estas dos personas o parejas. Amigos, mirad cómo están, se apoyan el uno en el otro, se besan. Tienen mucha ternura. Tú tienes la capacidad, Aries, de abrir enormemente tus brazos como esa estrella y recibir todas las manifestaciones. Despertar, la carta del sol. Arcano Mayor, número 19 con Leo. Quiero cuidar de ti toda la vida. Eres el rayo de luz que atraviesa mi pecho. Aun cuando he estado en esos días que han podido ser para mí muy difíciles, con el ermitaño tú me has dado grandeza y mucho impulso para continuar mi viaje. No he estado solo. El sol se abre para vosotros con una relación que va a ser magnífica, con mucha pureza. Hay suerte entre vosotros, amigos, y hasta el universo está completando ciclos y abriendo otros para que entréis en una nueva casa, esta persona, tú y él. Y haciendo muchos viajes, el sol derretirá todos los obstáculos y lugares donde estéis para que vuestras fronteras se unan. Leo, dando mucha fuerza. Algunos podréis tener niños en este momento o quedaros embarazados con la carta de la estrella, el mago y el sol, amigo, y el as de pentáculos. Una persona que sí viene con mucha serenidad y a ofrecerte lo que tú deseas. Y con el tarot vamos a saber algo más. Aries. Aries. ¿Qué le depara a Aries en el amor? En esta semana de mayo y próximos tres meses. Aries. Aries, esta carta, el as de bastos, que sois vosotros, amigos. Hay una persona que viene a entregarte el mundo, que puede viajar desde otros países, continentes, que tiene una pasión por ti, que es enorme con los bastos, y que vosotros representáis, y que no te deja, amigos. La alta sacerdotisa, muchas noticias, algo acabó, pudo ser, no para todas las relaciones, con un 10 de espadas. Es Géminis. Amor, mira cómo me he derretido yo en mi vida y me he tenido que apartar para volver a renacer. Porque estas 10 espadas, yo no las interpreto, amigos, como un caso de infidelidad, sino que ha pasado unas etapas demasiado duras tu persona. Con el 4 de pentáculos, as de bastos, hay alguien que no deja de pensar en ti y que regresa con un hogar de nuevo. Pero siendo una persona mucho mejor entre las aguas y los ríos, yo también me levanto. El agua es un elemento muy importante en esta lectura. El 10 de espadas, ¿os dolió si esta persona desapareció o no ha estado con vosotros en casa? O dándoos lo que queríais, vuestro matrimonio, porque tengo un caballero de espadas que viene con una casa rodante. Amor, te he echado mucho de menos, lo sabes, a través de los sueños, la alta sacerdotisa y el as de bastos. Mira lo que te digo a través de mi intuición con Aries, Leo y Sagitario. Voy a dispararme, a salir de entre las máquinas y a entregarte un mensaje y cruzaré todos los infinitos tierras y lugares para estar contigo. No puedo dejar de pensar en ti. A veces sé que puedo ser dominante, celoso y que yo te intento acaparar en todos los sentidos. Hasta en los sueños entro en ellos y ni siquiera te pido permiso. Sé que tengo que trabajar también para moderarme. Lo he estado haciendo, amor, y sintiendo, amigos, que haya alguien que os ama mucho desde hace tiempo. Que tal vez hayáis compartido una vida, una casa, y es lo que quiere ofrecerte esta persona. Y no suelta lo que más desea, porque mirad cómo agarra sus pentáculos, sus pertenencias, su casa, con mucha ferocidad y no quiere que nadie se lo arrebate. Es su sueño, es el suyo y el mío, amor. No quiero que nadie nos quite lo que nos pertenece. Con Capricornio y el cuatro de pentáculos, todos los signos de fuego en este as de bastos. Creed en vuestros sueños, porque os lo dicen estas cartas, amigos. Y colocaré Tauro en esta carta del matrimonio. La alta sacerdotisa, cáncer, los sueños, arcano mayor, número dos. Caballero de espadas, es Géminis, con influencia de Tauro, amor. Saco mis dragones, que también son un animal muy espiritual, con fortaleza. Volveré todos los sueños y estos cielos anaranjados para darme mucha prisa y alcanzar nuestro sueño, que es el de estar juntos, tener una casa. Mientras, amor, quiero que estés tranquila, que observes bien cómo voy a entrar por la puerta de tu casa. Quiero que estemos en los sillones, que compartamos la comida, los alimentos, que salgamos a muchos viajes y que recuerdes que yo estoy siempre aquí para ti. Vas a creer en tus sueños, Aries, porque están desde el comienzo de esta lectura. El agua de nuevo. Puede que tengáis espacios muy cerca de vuestro lugar de residencia, donde haya lagos, ríos. Porque, amigos, es que hay un cuadro. Porque la alta sacerdotisa representa el más allá, el subconsciente. Quiero que creáis en ellos y que estéis tranquilos y pacientes para recibir a esta persona. Porque así llega hasta vosotros. Algunas veces es misterioso, muy enigmático, tanto como tú, Aries. Y mirad, voy a abrir las puertas de esta casa para nosotros dos como pareja, como matrimonio. Y no vamos a ocultarnos nada. Las mentiras desaparecerán de nuestra vida. Y tampoco quiero sentirme que estoy agarrándote tan fuerte, amigos, como el cuatro de pentáculos. Porque, aunque nos pertenezcamos como almas, llamas gemelas, los dos tenemos que tener la libertad, como este caballero, de amarnos y de regresar. Amigos, así es el amor. Voy a dejar este caballero de espadas tan hermoso con Géminis, influencia de Tauro y Cáncer. Los sueños que tanto habéis creído, si habéis pedido a vuestros guías espirituales una intervención, están presentes con la alta sacerdotisa y la estrella. Alguien en secreto se está poniendo en movimiento para alcanzar este sueño, que es el de tenerte y, sobre todo, de tener que dejar y soltar algunos proyectos en su vida, un trabajo, de no aferrarse tampoco tanto a lo material. Porque quiero que estemos en una convivencia. Algunos en casamiento y otros haciendo, construyendo una casa nueva, rodante, que puede estar en cualquier parte del mundo. Ni siquiera os importa donde estéis, sino estar con él o con ella y estas cartas maravillosas. Mirad lo que se abre para vosotros hasta en el mundo financiero, material, muchas ganancias con la Carta del Sol y hasta sorpresas y premios. Quiero que me digáis, Aries, en comentarios, en qué os sentís identificados y quién es esta persona tan excepcional que algunas veces te ha podido hasta celar. Amigos, que tiene una energía tan masculina como ese cuatro de pentáculos. Estableced vuestro centro, estad tranquilos y creed, observad cómo ella hace con toda vuestra sabiduría que la tenéis. Habéis hecho un largo camino con el ermitaño, la alta sacerdotisa y vuestro conocimiento, los libros, vuestro aprendizaje con el mago van a poner en bandeja todo lo que deseéis conseguir en el mundo. Muchas gracias, Aries. Nos veremos en la siguiente lectura. Os mando desde aquí besos, abrazos, mis bendiciones. Que seáis muy felices, activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme cuál es esta historia de amor y qué es lo que deseáis. Me encanta este caballero, amigos. Es que se acerca corriendo. Las noticias van a ser muy rápidas. Tiene mucha urgencia esta persona por reunirse. Feliz semana a todos y hasta la siguiente lectura, Aries.